Me he cagado con el correo porque ahora no entiendo nada. No sé cuál es este... ¿Cómo veo lo que mandé o no? ¿Qué? ¿Pero qué le pasó a Leventuro? Pues al parecer la novia del gato Cuba estaba bastante molesta con él por algo que no le supo enseñar y no dudó en arremeter con todo contra él. Una vez más yo soy el culpable gratis. ¡Ay! ¡Pero qué geniecito el de la futura mamá! Sobre todo ahora que está a punto de dar a luz a su segundo bebé. ¡Ja, ja! ¿Querrás salir? ¡Esa bebé ya quiere salir! Aunque todavía no sería tiempo de conocerla pues según a Leventuro su pequeñita nacería en el 2023. ¿Cuándo nace tu bebé? Verano 2023. Además, según confesó, con este segundo embarazo ella se siente muy nerviosa. ¿Cómo te sientes al ser mamá por segunda vez? Muy nerviosa. Es por ello que por ahora no tendría en mente tener otro bebé. ¿Piensas tener otro bebé después de ese? ¿Piensas tener? Ahorita, primero la luz, por favor, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cabe señalar que Rodrigo Cuba ya comparte el mismo techo con la dueña de la nevera Fit tal y como ella misma lo confesó en unas historias. ¿Ya vives con Rodrigo? ¡Yes! Me duele las pelis. Ven, échame la crema a la barriga, ya. Me duele las manos. Ya. Hasta se animó a contar si el gato era o no el amor de su vida. ¿Es Rodrigo el amor de tu vida? Ya, ¿qué opinas de esa pregunta? Responde, pues, a ver. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Te están preguntando. Responde. Sí. ¡Ay, cuánto amor! Entonces, ¿qué habrá ocurrido para que la rubia esté de tan mal humor y se desquite con el gato? Por su parte, la pareja que viene derrochando amor por todas partes es Melisa Paredes y Antonia Heranda. Y es que la parejita hace poco terminó de decorar su nueva casita. ¿A Tirena? Yo estoy bromeando. A ver. ¿Dónde está? ¿A Tirena? Nada más. Me mueve todo el árbol. ¿Qué tiene esa niña? Yo asusté ahí. ¿Qué cara? ¿Dónde está? Mi amor. Bueno, y... Ven. Oye. Estaba allá arriba. Se pasó. Bueno, era que tengo un tiempito así para mí, para estar sentada. Quiero decirles que estoy muy feliz de que viene RBD. Bueno, yo ya seguro que viene. Tiene que venir a Perú. Tiene que. Estoy muy feliz porque les cuento que cuando yo era chica, yo moría por ir al concierto de RBD, obviamente. ¿Qué soy RBD? Me arruina mi historia. Obviamente, no me alcanzaba el money y no pude ir al concierto de RBD. Entonces, me quedé con las ganas. Qué triste. Sí, qué triste, Antonio. No te molestes de mí. Y, ahora, obviamente, voy a ir. Lo decreto. Espero, así sea... No, Bad Bunny igual compré Vice, cuando ya habían revendido. Espero hacer mi cola, bien atenta. Y decir, no. Ya me estoy aprendiendo las canciones. La reventa. Me hace llevar, me imagino. Sí, ya me estoy aprendiendo las canciones. Aunque no, yo quiero ir con mis amigos. Salud, mi vida hermosa. Salud, por lo que se viene. ¿Qué tal, diferencia? ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba. Suscríbete al canal activando la campanita para hacer al tanto de más información. Mi nombre es Silvia. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! Y ya vienese a todos. El tono de mi pendiente.